Tito al bambino Y me oye, en la disco me encontré, en la disco lo besé, en la disco no te oye, yo beso loco conmigo En la disco me encontré, en la disco la besé, en la disco la toqué, ya no estás loca conmigo, vengo de llamar a perdida, estoy ahí Ya que me estás llamando, mami no vayas a pesar que estoy pichando, que no es verdad, te soy así calando, para ir conmigo, yo me estoy preparando y te voy a buscar Ya que me estás llamando, mami no vayas a pesar que estoy pichando, como va a ser, si tú eres la mujer, que baila en la disco Y soy una temida, una mujer difícil de ignorar, que en mí tu sueño es pa' bailar, se me acercó y no aguanté más Y me oye, en la disco me encontré, en la disco lo besé, en la disco lo toqué, ya no lo toqué, ya no lo toqué, ya no lo toqué Yo lo toqué conmigo, como un cogevino, como un cogevino, de manera interesante pa' que se quede conmigo Como un bebido, cositas bonitas al oído, y después la pongo a bailar Simplemente estás escuchando Tato de estrellas que no se apagan, y tu alba un vino, como el gatañón Y usted no es mejor que yo, no es mejor que yo, usted no es mejor que yo, a usted se le ha caído Y soy una temida, una mujer difícil de ignorar, que en mí tu sueño es pa' bailar, se me acercó y no aguanté más Y me oye, en la disco me encontré, en la disco lo besé, en la disco lo besé, en la disco lo toqué, ya no está loca conmigo En la disco lo comido, como un cogevino, de manera interesante pa' que se quede conmigo Como un cogevino, como un cogevino, de manera interesante pa' que se quede conmigo Como un cogevino, cositas bonitas al oído, y después la pongo a bailar Solamente baila lo pegado ahora Con un bebido, sé que sin miedo ¡Azota! Pégate un poquito más, oiga, que nos fuimos sin miedo, oye Y usted no sé por qué